En primera instancia, Comepa no tiene servicio VIP. Lo que tiene Comepa son salas para internación unipersonal, para que el paciente esté solo, pero no tiene ningún servicio VIP. Ese servicio que brinda Comepa, ¿no puede ser tomado entonces como un servicio VIP que el usuario, digo, deba pagar una sobrecuota, además, por tener una exclusividad a una cama de internación, a una sala de internación, ¿no puede ser considerado como tal? En lo personal creo que no. Si el proyecto llegara a formarse, a llegar a tener andamiento, nosotros nos vamos a acatar a lo que dice la ley. Con respecto al tema de los seguros VIP, bueno, voy a hacer un paso al costado y no voy a hablar en nombre de la institución, voy a hablar en nombre de Esteban Pereira. Nosotros tenemos un sistema bismarckiano, este es un sistema de salud que el 90% es bismarckiano. Hay dos grandes sistemas, es el Beberashi y el Bismarck. En Alemania es donde se impuso este primer sistema. Yo creo que las personas tienen el derecho individual de tener el FONASA y si quieren tener un seguro alternativo, lo pueden lograr. Las instituciones están regidas y vigiladas por el Ministerio de Salud Pública. Si el seguro VIP es que está haciendo que no se cumpla con los lineamientos que marca el rector de la salud, bueno, el rector de la salud va a tener que actuar y a esas instituciones que no cumplen, hacerlas cumplir. ¡Gracias!